Baby, yo no sé por qué tú me celas y solamente somos amigos Si peleamos solucionamos, somos amigos y nos queremos De tal manera que jugamos, aquí en la cama nos comemos Llegó a mi cuarto y sola se quiso la ropa Ella me dice somos amigos nada más Medio con besarle la boca Y que solo somos amigos que jugamos con el amor Vamos a hacerlo prohibido, nos domina la tentación Solo somos amigos que jugamos con el amor Y vamos a hacerlo calladito, nos domina la tentación Solita se quito la ropa, me toca, le gusta cuando yo la hago sentir Solo es un juego de amor, bebé no te la vaya a vivir Me encanta cuando tú me miras con esos ojos de que quieres No te pongas tímida más, tengo lo que quieres En tus ojos yo lo noto, es algo interesante Siempre me arrepiento si me hago el importante Peleamos, pero lo arreglamos al instante Juego de amor el Rimi, Ozuna con Galante Y si gusta, yo la puedo invitar al SPAD Para que baje tensión y se sienta como si nada Si hubiera pasado, recuérdate que solo somos amigos Pero con privilegio y con derechos Solo somos amigos que jugamos con el amor Vamos a hacerlo prohibido, nos domina la tentación Solo somos amigos que jugamos con el amor Y vamos a hacerlo calladito, nos domina la tentación Como que lo cojo en serio y a veces viene con misterio Me dice que somos amigos, que nada sé Que con ninguna la compare, nadie la compare Cansante de todo mi malé Eres mi mejor amiga, la que veo a escondida Que me llama por la noche, que yo quiero ser la mía Si peleamos, solucionamos Somos amigos y nos queremos De tal manera que jugamos Aquí en la cama nos comemos Llego a mi cuarto y sola se quito la ropa Ella me dice somos amigos, nada más Me dio con besarle la boca Solo somos amigos que jugamos con el amor Vamos a hacerlo prohibido, nos domina la tentación Solo somos amigos que jugamos con el amor Y vamos a hacerlo calladito, nos domina la tentación Hey, delante el emperador Tu juguetito sexual Junto a Ozuna Ozuna El emperador Con el negrito claro Los Naughty Boys The Real Naughty Reggaetonbooking.com La mente del equipo ganador Propiedad urbana Life News We'll Die Chau, chau, chau